¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y ya saben que hoy en nuestra encuesta les estamos preguntando ¿Hay que dotar de tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes ilegales? En caso de que ustedes consideren que no, pueden votar que no llamando al 905-8081-40. Si creen que sí, al 905-8081-41. Y cambiamos de asunto. La verdad es que los estragos del régimen dictatorial de Nicolás Maduro se están dejando notar incluso en España. Nuestro país ha concedido estancia legal a 7.623 venezolanos en los primeros seis meses del año. Se trata de ciudadanos que abandonan el país huyendo de la represión y la hambruna provocada por la dictadura bolivariana. La medida aplicada por España es la Residencia Temporal por Razones Humanitarias que aprobó el Consejo de Ministros a instancias de una ONG llamada Un Salvo a Vidas para Venezuela. Esta organización solicitó la medida ya que gran cantidad de expatriados venezolanos llegados a España no veían reconocida su condición de refugiados por razones políticas, ya que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, la CIAR, rechazaba sus peticiones. Esa falta de reconocimiento como refugiados llevó a Un Salvo a Vidas para Venezuela a buscar una solución temporal, pero de manera urgente, para que los venezolanos en España pudieran residir legalmente en nuestro país por un periodo de dos años con permiso de trabajo. Ahora la organización sigue trabajando para lograr que el gobierno español lleve adelante el Real Decreto 1325-2003 de 24 de octubre que creó el Estatuto del Desplazado. Este estatuto sí atiende situaciones de emergencia de los venezolanos que huyen de una dictadura, pero que no obtienen asilo legal en otros países porque no les consideran huidos de una guerra o refugiados políticos. El coordinador general de Un Salvo a Vidas para Venezuela es Williams Cárdenas y nos acompaña esta noche. Señor Cárdenas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque han conseguido ustedes eso, que más de 7.000 venezolanos hayan podido mejorar sus condiciones de vida en España. Bueno, sí, realmente estamos muy complacidos, ¿no? Y es un motivo de especial satisfacción porque son venezolanos que se encontraban en una situación muy compleja. Hay que tomar en cuenta que son personas y familias, en muchos casos, que vienen huyendo de un país donde se ha establecido un clima de violencia sistemática, donde no hay alimentos, donde no hay medicinas, donde la gente se está muriendo porque no puede tener acceso a tratamientos médicos. Los niños sufren de desnutrición, el régimen viola constantemente los derechos humanos, reprime las manifestaciones legítimas. O sea, es un país donde no existe libertad, no existe Estado de Derecho y el que el gobierno español haya tenido la sensibilidad de atender la petición que le formulamos desde el año pasado y en la que recibimos innumerables apoyos, entre ellos el de este programa y tuyo personalmente, Javier, que nos permitió trasladar a la sociedad española la grave circunstancia por la que atravesaba nuestro paisano. Sí, tuvimos ocasión de presentar lo que suponía este pequeño salvavidas, un salvavidas para Venezuela. ¿Qué beneficios obtienen los venezolanos gracias a esta iniciativa que han conseguido sacar adelante? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que originalmente nosotros la petición estaba dirigida a que se aplicara el Real Decreto 1325 barra 2003 del 24 de octubre, que es el que regula estas situaciones de emergencia cuando a las fronteras de España llegan miles de personas huyendo de un país en el que se viven estas circunstancias de violencia y de miseria. Para esos momentos de emergencia en los que las autoridades españolas ven desbordada su capacidad de respuesta para atender a tantas solicitudes, tantas demandas de asilo, está previsto ese decreto 1325. Sin embargo, en el Consejo de Ministros se consideró la aplicación de esta otra medida subsidiaria que viene a dar unas respuestas muy parecidas, pero con algunas diferencias sustanciales. Limitación en el tiempo. Claro, entre otras cosas porque condiciona a que la persona tenga que solicitar previamente el asilo y que una vez que se le rechaza el asilo es que tiene derecho a esta residencia temporal por razones humanitarias. Mientras que el Real Decreto prevé una aplicación inmediata. ¿De qué? Lo que me acabas de preguntar. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son la posibilidad de residir legalmente en España, que es una de las aspiraciones normales de todas estas personas que llegan en ese estado de necesidad, en esa situación de calamidad de la que huyen. Y eso les permite un año de residencia renovable a otro año. O sea, son dos años de residencia legal en España. Eso ya te aporta, primero, una ventaja sustancial. La persona deja de ser... Un ilegal. Exacto, estar en esa situación de ilegalidad. Pero es que además de eso, apareja automáticamente lo que todos quieren. Lo que quieren es trabajar, el permiso de trabajo. Hay que tomar en cuenta que entre estos venezolanos, la gran mayoría de ellos son jóvenes que en Venezuela, hasta que se presentó la crisis, estaban trabajando y se ganaban la vida trabajando. Y además hay muchos de ellos muy preparados, algunos y muchos, con carreras universitarias, con carreras técnicas, gente que además puede aportarle al país de acogida, pues, también sus beneficios, ¿no? Entre otras cosas porque trabajando cotizan a la seguridad social, pagan sus impuestos, o sea, se insertan dentro de un sistema económico en el que ellos pueden contribuir. Entonces, estas son dos ventajas que yo creo que son muy apreciadas, tanto para los que vienen como para la administración española. También la tarjeta sanitaria. Ah, también la tarjeta sanitaria. El acceso a tener derecho a recibir asistencia sanitaria, claro, si estás trabajando, estás cotizando a la seguridad social y puedes trabajar. Y luego, la libre circulación, no solo en el territorio español, sino en el espacio Schengen, ¿no? Entonces, son realmente unas condiciones muy favorables y yo creo que tenemos que celebrarlo y agradecerlo a todos los que nos han respaldado. Mira, el Partido Popular ha hecho de esto causa común. El Partido Ciudadanos, Pablo Casado, Álvaro Rivera, Vox, Vox con Rocío Monasterio, con Ramón, con Abascal. O sea, todos ellos han estado sensibilizados ante una situación de un país que forma parte de la comunidad iberoamericana. O sea, somos un pueblo hermano con la misma cultura, el mismo idioma, la misma religión, las mismas costumbres, que simplemente estamos viviendo una pesadilla y, bueno, pues eso yo creo que es razón más que suficiente para justificar la ayuda. Hay que alegrarse sin duda, pero ¿cómo es que ha sido necesario recurrir a esta solución temporal existiendo un Real Decreto aprobado en 2003 que desarrolla ese Estatuto del Desplazado? ¿Por qué no se aplica? Bueno, hay una resistencia a aplicarlo porque, entre otras cosas, este Real Decreto 1325 barra 2003 del 24 de octubre, lo que hace es transponer una Directiva 2055 de la Comunidad Europea. Entonces, ya esa norma, esa directiva regula esta misma situación para cuando se presenten emergencias de este tipo en el espacio Schengen. Sin embargo, nunca se ha aplicado en Europa y existe la resistencia a no crear un precedente. Y entiendo que es lo que ha prevalecido en la decisión de utilizar esta vía subsidiaria de la residencia temporal por razones humanitarias. Sin embargo, ya hay importantes miembros del gobierno español que están conscientes de que el ritmo ha ido incrementándose. El año pasado, los venezolanos hicieron 18.004 solicitudes de asilo en España. Bueno, en los seis meses que llevamos del año 2019, ya se ha superado esa cifra. O sea, equivale a que al terminar el año 2019, seguramente habremos duplicado la cifra. Esto necesariamente implica que hay que acudir a una solución de emergencia y la solución de emergencia la tiene el Real Decreto. Y si no se ha aplicado en ninguna otra oportunidad, bueno, pues eso pasa con muchas disposiciones y normas. Siempre hay una primera vez, ¿no? Y en este caso yo creo que sería motivo de especial orgullo tanto para el pueblo venezolano como para el pueblo español sentirse reconocidos y acogidos en una decisión tan importante, sobre todo en un momento en el que los venezolanos atraviesan por una tragedia nacional, ¿no? ¿Cómo es posible que desde el año 2014 se venga negando este auxilio internacional a todos los emigrados de Venezuela? ¿Tan difícil es que los estados reconozcan que están huyendo de una dictadura criminal, sangrienta, que provoca ambruna y que obliga y que son, por tanto, refugiados políticos? Javier, mira, a los venezolanos nos ha costado mucho trasladarle a la comunidad internacional la gravedad de lo que se ha estado viviendo en Venezuela. Fíjate que con muchas excepciones, por supuesto, y menos mal que han existido, ¿no? De gente que como tú nos ha permitido y nos ha dado la voz para poder exponer estas cosas, ¿no? Pero efectivamente ha sido muy difícil que estos 10.000 kilómetros que separan a Europa de América permitan traslucir la gravedad de los hechos. O sea, lo que viene viviendo Venezuela desde el año 2002 es dramático. Es dramático y desde entonces nosotros venimos aquí en España concretamente con la plataforma democrática de venezolanos en Madrid, nosotros hemos venido denunciando los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en Venezuela, la cantidad de víctimas que se estaban generando, los hechos continuos, los delitos continuos de arremetida sistemática generalizada contra una parte de la población civil por razones políticas. Ese es un crimen de lesa humanidad en el que se producían asesinatos, torturas, desapariciones, desplazamientos forzados. O sea, todos los delitos que contempla el artículo 7 del Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues no ha sido sino hasta hace 15 días que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, ha emitido un informe rotundo y contundente sobre el drama que vive la sociedad venezolana. Efectivamente, y a través de ese informe hemos recibido más datos alarmantes que nos llegan desde Venezuela. Por ejemplo, la constatación de que la crisis, la pobreza y la hambruna provocada por la dictadura de Maduro ha disparado las tasas de prostitución entre las jóvenes venezolanas. Este informe al que el señor Cárdenas se refería, el informe realizado este mes por la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, posterior a su breve visita a Venezuela el mes pasado, pone de relieve varios aspectos que la crisis que afronta el país, pero en particular las vejaciones que sufren las mujeres. Además, hay denuncias, como la realizada por los directivos de la ONG Cáritas Venezuela, que aseguran que en las zonas rurales o urbanas del país hay casos en que las personas en situación de pobreza recurren al intercambio de sexo por dinero o por comida. Señor William, si ya eran dramáticas las imágenes de desabastecimiento en los supermercados, de falta de comida, es patético que se tenga que recurrir al sexo pagado, a la prostitución, para poder sobrevivir. Es un drama, un drama terrible, ¿no? Terrible porque son miles, miles. Se estima que alrededor de 5 mil venezolanos salen todos los días por las fronteras, bien sea terrestres a Colombia o Brasil, o utilizando por vía aérea, ¿no? La gente que tiene algún recurso que logra vender su casa o vender un vehículo y logra venirse a Europa, ¿no? Pero es una situación que no tiene otro calificativo, son refugiados. Refugiados, pero además refugiados en estado de necesidad. Y ahora, bueno, pues ahora la señora Bachelet, Michelle Bachelet, le ha hecho el trabajo a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que teniendo en sus manos y conociendo desde hace 15 años estos hechos y estos crímenes que se estaban cometiendo, no ha sido capaz de poner en marcha una investigación formal para que los culpables, los responsables de esta situación, sean llamados ante un órgano jurisdiccional a rendir cuentas de lo que han estado haciendo. Bueno, pues la señora Bachelet ya le ha suministrado, porque además la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la más alta autoridad dentro del sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Bueno, a este mismo sistema pertenece la Corte Penal Internacional, aunque sea un órgano independiente. Bueno, pues es desde adentro, desde dentro del mismo sistema de Naciones Unidas, que le están diciendo a la fiscal Fatou Benzouda, señora, abra una investigación, porque esto es insostenible. O sea, un país en esas condiciones que narra la señora Bachelet, no debemos permitir, las naciones civilizadas no podrían ni deberían aceptar esto. Señor Cárdenas, ¿qué expectativas tiene usted de las conversaciones que están manteniendo los partidarios de Juan Guaidó con los emisarios de Nicolás Maduro embarbados a instancias de Noruega? Yo entiendo que en una situación tan compleja de crisis estructural y de conflicto sumacero, en el que se encuentra el gobierno usurpador de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó, bueno, pues deben abrirse diferentes canales para buscar soluciones. Pero los que conocemos esto, porque lo hemos manejado desde hace muchos años, nosotros llevamos 17 años conociendo los crímenes que se han cometido en Venezuela. Bueno, pues los que conocemos esto sabemos que con criminales de esta catadura no se negocia. No se puede negociar porque no puedes esperar que existan algunas respuestas que sean creíbles. Ya pasó el 30 de abril, hubo un intento de negociar algún tipo de salida en Venezuela en la que estaba involucrado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, pues ese, el señor Michael Moreno, ese es un delincuente, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y es una persona que ha matado a otras dos personas. O sea, ¿qué puedes esperar de este señor? El otro que estaba involucrado era el ministro de la Defensa, Padrino, el general Padrino. Bueno, pues este es el que sostiene todo el andamiaje delincuencial que sostiene esa narcodictadura, porque además son narcotraficantes. Ante ese escenario es muy difícil esperar nada de las negociaciones, pero no solo eso, es que además los anteriores intentos de realizar negociaciones y obtener algún resultado, simplemente lo que han permitido al régimen criminal ganar más tiempo para mantenerse en el poder. La verdad es que muchos miembros de la oposición desconfían del éxito de esas conversaciones. Bien es cierto que Juan Guaidó llegó en un tiempo récord, fue reconocido por más de 50 estados democráticos como el presidente interino de la nación, sin embargo, desde el pasado mes de enero parece que se enfrenta al fantasma de la paralización, la desmovilización, el miedo al fracaso ante un gobierno de Maduro que sigue ahí. ¿Se están perdiendo las esperanzas de que realmente consiga algo la figura de Guaidó y su llegada tan brillante de un principio? Claro, yo, los que creemos en el Estado de Derecho y en las leyes, vemos en el presidente de la Asamblea Nacional, hoy encargado de la presidencia de la República, a la figura, al hombre que representa nuestra legalidad. O sea, es nuestra esperanza porque es el hombre que por orden y mandato de la Constitución venezolana está llamado a encargarse de la presidencia de la República y por eso a partir del 10 de enero él asumió con muchísima responsabilidad estas funciones. Esto no le ha resultado nada fácil. Sin embargo, no solo fuimos nosotros los venezolanos y que salieron por millones a las calles a darle su respaldo. Es que son muchísimas naciones, los estados del mundo civilizado, los que han entendido que Juan Guaidó representa esa legalidad y esa legitimidad. Ahora, hay situaciones en las que han ocurrido algunos errores de crear expectativas que no han sido satisfechas. Eso conspira y va en contra de una figura que toda la oposición venezolana, toda, tiene que respaldar. Aquel intento que se hizo de ingresar ayuda humanitaria desde Colombia, a lo mejor no estuvo en las mejores manos. Allí intervinieron unos personajes que convirtieron aquello en una especie de circo y de eso se aprovechó el régimen. Y el régimen, bueno, pues cometió en aquella oportunidad, yo creo que el más grave delito ante los ojos del mundo, que fue que Maru atacaron unos camiones que traían la ayuda humanitaria, impidiendo que esa ayuda humanitaria ingresara a Venezuela. Bueno, pues esa es la prueba del delito del crimen de exterminio, de la privación intencional de alimentos y medicinas para una población que lo necesita. Bueno, pues, sin embargo, bueno, la ayuda no pudo ingresar a Venezuela. Luego, han ocurrido algunos otros hechos, ese que señalaba del 30 de abril, pero hoy en día nuestra esperanza está puesta en una oposición unida, coherente e inteligente con una estrategia que permita salir del usurpador, que es Nicolás Maduro y de su régimen, ¿no? Porque no es solo Nicolás Maduro el que piense que van a hacer un enroque y que sacando a Nicolás Maduro ellos van a mantener el poder. Bueno, pues yo creo que sería un gravísimo error. Los venezolanos queremos justicia, no es venganza, no es retaliación, es simplemente justicia por la cantidad de crímenes. La señora Bachelet habla de más de 6.000 muertos el año 2018 ejecutados por los esbirros del régimen. Ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Actúa un grupo que se llama FAES, Fuerza de Actuaciones Especiales, y que elimina, elimina con avalazos, matan a jóvenes venezolanos, ¿no? Bueno, ¿y quién va a rendir cuentas por todo eso? Los venezolanos tenemos que dar una lección de madurez, de civismo, pero de entereza y mantenernos firmes en que el cambio se va a producir perfectamente, porque lo queremos los venezolanos, pero que también habrá justicia para quienes han cometido esas barbaridades, ¿no? Sin duda, porque las noticias que nos llegan de Venezuela son alarmantes, por ejemplo, la muerte por torturas del capitán naval Rafael Acosta, le ponía rostro y nombre ante el mundo a las múltiples denuncias realizadas por familiares de militares detenidos en Venezuela. La alta comisionada Michelle Bachelet también lo refleja en su informe. Aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Son algunas de las torturas que se detallan a los militares. Al parecer, se trata de una política de terror en las fuerzas armadas encaminada a evitar deserciones o alzamientos contra el régimen. El régimen se protege a sí mismo a base de una política de terror. Terror, completamente. Hay que decirlo y denunciarlo también, ¿no? Nosotros estamos invadidos por efectivos del castrocomunismo cubano, ¿no? Y que son los que dirigen estos procedimientos de tortura y han adiestrado a los cuerpos de inteligencia venezolanos para aplicar la tortura y el crimen al van, lo lanzaron desde un décimo piso, ¿no? Y en este caso, al capitán de Corbeta, lo matan estando, lo tenían detenido mientras estaba la señora Bachelet en Venezuela. Por eso, cuando me refiero a que, ¿cómo puedes creer en delincuentes si ocurren estas cosas, no? Mientras le estaban cayendo a palo al capitán de Corbeta, Costa Reo, bueno, pues, Maduro estaba recibiendo a la señora Bachelet en Miraflores. O sea, ante este tipo de, ante la calaña de este tipo de delincuentes, bueno, pues, es muy difícil esperar, esperar que por las buenas vas a lograr algo. O sea, aquí la única manera yo creo que va a ser buscar que las presiones, que la Unión Europea colabore con ese esfuerzo que están haciendo los Estados Unidos por establecer sanciones que no son al país, son a los individuos que aparecen como responsables. ¿Acabará siendo indispensable una intervención militar? Pues, yo creo que esto, quien lo mire, quien tome distancia del conflicto, se va a dar cuenta de que es una situación de orden público internacional. O sea, aquí hay un, estamos ante un hecho en el que se han violado todas las normas, hay un Estado delincuente vinculado con el narcotráfico, con el terrorismo, con los delitos económicos y con los crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues, ante eso, y con unas personas que están apoyadas por la fuerza, por los fusiles de las Fuerzas Armadas, para no salir de allí, bueno, alguna medida tendrá que producirse. Nos quedamos con la parte buena, con la esperanza de una próxima solución. Y de William Cárdenas, coordinador general de Un Salva Vidas para Venezuela, enhorabuena por haber mejorado las condiciones de vida de muchos venezolanos en este, su país hermano, que es España, y nuestro deseo de que se solucione lo antes posible la situación de todos los que siguen allí. Javier, muchísimas gracias, a ti especialmente, y muchísimas gracias a todas las personas que han permitido que hoy 7.623 venezolanos puedan vivir con más tranquilidad, esperanzados en que en algún momento encontraremos un clima de paz. Eso espero que sí. Gracias, William Cárdenas, muy buenas noches. Muchas gracias, William. Muy buenas noches. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo, cerrando la encuesta del día. Saben que les estábamos preguntando, ¿hay que dotarla de tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales que llegan a España? Han contestado que no un 69% de los encuestados, que sí un 31%. Pueden ustedes seguir votando si lo desean. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche, el descanso del guerrero, protagonizada por Brigitte Bardot, que nos da las pretipecias de Geneviève, una jovencita tan guapa como inocente que llega a una pequeña ciudad con intención de cobrar una herencia. Al llegar al hotel, se confunde de habitación y llega justo a tiempo de salvar la vida a un alcohólico que está a punto de suicidarse. A partir de ahí, nacerá una relación muy especial. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. Gracias por ver el video.